Casa Inglesa, más de 125 años ofreciendo soluciones. Casa Inglesa inicia actividad comercial en el mercado colombiano desde el año 1887, fundada por inmigrantes británicos y que desde sus inicios importaron maquinarias y herramientas para la agricultura, provenientes principalmente de Gran Bretaña y Norteamérica. En la actualidad, importa y comercializa motores, plantas eléctricas, torres de iluminación, motobombas con motor diésel, camiones, equipos y maquinarias para la construcción, equipos contra incendio y rescate, camiones compactadores de basura, mezcladoras y plantas de concreto. Para todos estos productos, se garantiza el suministro de repuestos y el servicio especializado post-venta. Día a día, la empresa se fortalece gracias a su permanencia en el tiempo, el respaldo total de las mejores marcas y la atención personalizada de profesionales especializados en sus distintas líneas. Durante más de sus 125 años de existencia, Casa Inglesa ha establecido la distribución de diversas marcas de prestigio mundial por su calidad, soporte, manejo profesional y ético de los negocios. Casa Inglesa tiene presencia en el territorio nacional gracias a sus distintas sedes, ubicadas en Bogotá, Distrito Capital, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Siberia, Villavicencio y Duitama. Casa Inglesa y su sede principal administrativa en la ciudad de Bogotá, cuenta con un espacio amplio y acogedor para la atención comercial, el manejo de inventarios y el servicio especializado en beneficio de todos nuestros clientes. Casa Inglesa y su sede de Itaúí, área metropolitana de Medellín, es una zona industrial y comercial muy activa en esta importante región del país. Casa Inglesa y su sede de Barranquilla, donde se atienden todas las necesidades y negocios de la costa norte colombiana, es una sede que cuenta con un taller de servicio muy activo y especializado, que ofrece soluciones efectivas a las necesidades de todos los productos representados por la compañía. Casa Inglesa y su sede en Bucaramanga, atiende todos los requerimientos del oriente colombiano, Santander y Norte de Santander, con mucha fortaleza en el sector camionero, de la construcción y repuestos para motores. Casa Inglesa y su sede de Villavicencio, donde se atienden todas las necesidades del pie de Montellanero, en esta región es una de las empresas más completas y que ha sido acogida con mucho entusiasmo por los consumidores y clientes de la región. Casa Inglesa y su sede en Duitama, está especializada en la comercialización de camiones y partes para camiones, ya que es el principal corredor camionero de Colombia. Casa Inglesa es una compañía que cuenta con algunas certificaciones importantes, que brindan a todos sus clientes la confiabilidad financiera y administrativa, para soportar y respaldar grandes negocios y adquisiciones. Tal es el caso del certificado COFASE. También cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001, la certificación de plantas eléctricas y la certificación de torres de iluminación. Casa Inglesa ha manejado por casi toda su historia la prestigiosa marca inglesa Perkins. Perkins es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial de motores diésel, por su calidad y economía, con más de 3.000 aplicaciones y que produce más de 700.000 motores al año. Es así como en todo el mundo se estima que deben existir más de 20 millones de motores operativos en múltiples aplicaciones. Casa Inglesa, como distribuidor exclusivo para Colombia, ofrece motores para aplicaciones industriales de generación y manejo de materiales, así como también torres de iluminación y plantas eléctricas, con potencias entre 14 y 1.200 kilovatios, fabricadas en nuestro propio departamento de ensamble, bajo todas las normas de calidad y especificaciones de Perkins. Esta condición le da la ventaja de soportar integralmente las garantías, el servicio de partes y un servicio especializado de la marca. Son muchos los clientes satisfechos en distintas áreas de la economía nacional, que han confiado en nuestra experiencia y alcance. Empresas del sector minero, sector energético, áreas de la construcción y sector petrolero, se constituyen hoy en nuestra mejor carta de presentación. Casa Inglesa representa con mucho orgullo la marca más reconocida de camiones y tractomulas, Kenworth. Es el más comercial de los equipos de transporte, destacados por su calidad, versatilidad y buen suministro de partes, servicio y garantía. Por encima de muchas marcas, es el camión más vendido en Colombia. Casa Inglesa suministra un grupo de equipos de soporte, que por su aplicación se denominan en la compañía Equipos Aliados, marcas reconocidas como Oshkosh, que es el principal fabricante de equipos contra incendios aeroportuarios, una marca confiable y con mucha tecnología. Pierce, la marca más comercial a nivel mundial de carros para bomberos. Dulevo, la mejor barredora del mercado ideal para las empresas de aseo y compañías donde esta necesidad así lo exigen. Magneilus, es la marca prestigiosa de mezcladoras de concretos y carros compactadores de basura con un soporte total del producto. Coneco, es la marca de plantas dosificadoras de concreto que brindan un soporte muy importante en el área de la construcción. Casa Inglesa suministra equipos para la construcción, donde ofrecemos bolquetas montadas sobre chasis marca Kenworth, confiables y muy productivas. Kawasaki, el fabricante de maquinaria japonés, es una de las marcas de mayor calidad a nivel mundial. Casa Inglesa suministra cargadores frontales especiales para la minería y el movimiento de tierras a gran escala. Rino, fabricante de maquinaria para la construcción, donde ofrecemos excavadoras, minicargadores, martillos, motoniveladoras y otros equipos útiles para un buen rendimiento en el área de la construcción. Todas nuestras sedes cuentan con una bodega de repuestos, taller de servicios y una cabina de pintura para automotores, en donde se garantiza un excelente soporte postventa, respaldado por profesionales comprometidos con la calidad y el servicio. Casa Inglesa, su casa, más de 125 años confirman que somos la casa de las mejores marcas, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Siberia, Villavicencio y Tuitama.